Se parece un poco, debemos terminar pareciendo a Bolivia, donde todo tiene que ir siempre con una toma, o desde lo más cotidiano en una comunidad o en un aula de clases se resuelve con una toma. Bueno, el propio presidente cuando no está de acuerdo con algo toma el Congreso, ¿no? O sea, no sé Juan, ¿tú qué piensas? Yo creo, bueno, en la misma dirección, y creo que hay desconfianza de la gente en el Estado, ¿no? Y más aún que... Hemos perdido la confianza. Claro, y más aún que había expectativas en que este gobierno iba a cambiar las cosas, que iba a darle voz a los que no tienen voz, entonces esas expectativas han rebasado más que antes. O sea, hace mucho tiempo que la gente espera que se resuelvan estos problemas que se han acumulado. O sea, hay una gran frustración y hay bronca. Y lo otro es que hay una, digamos, un objetivo económico muy claro de los inversionistas mineros, en esta época de precios altos, ellos... La forma de ganar no es como por ahí señalan que por culpa de los conflictos se paraliza la producción. Normalmente en estas épocas de precios altos, las compañías tienden a que se estanque la producción y más bien expanden sus intereses a nuevas áreas. Claro. Nuevas áreas que teniendo menor contenido fino del mineral, aunque el costo sea muy alto, el precio es tan alto que permite obtener utilidades. Entonces ellos prefieren encontrar reservas, expandir su... Y haciendo exploración, buscando... Y apenas se encuentran, la venden, venden los 20 años de producción que viene del periodo, los chinos se lo compran los 20 años. Sí, señor. Entonces se aseguran por los 20. Entonces esa expansión... Y también cuando tratan mineral, no tratan solamente ya, digamos, con la misma ley, el mismo contenido fino. Cabecean, hacen, digamos, la parte menos fina, la meten y entonces procesan ya no 100.000 toneladas, sino 200.000 toneladas para producir lo mismo. Entonces aprovechan las épocas de precios altos. Entonces esas tasas de ganancias elevadísimas hacen que las empresas quieran expandirse, acomodar el lugar a sitios que nunca antes habían llegado, sitios que son agrícolas, ganaderos, en fin, ¿no? Claro, quieren entrar por todos lados. Esa dinámica de crecimiento donde más de 30.000 millones de dólares en 5 años, ¿no? De utilidad neta, ¿cierto? Estamos hablando de las principales compañías de la minería peruana, entre comillas peruana, 5 compañías mineras tienen el 75% de las utilidades netas, ¿no? Yo estaba preocupado, bueno, eso se contrapone con el hecho de que la minería solo aporta 15% de todos los ingresos tributarios que recibe el Estado peruano. Yo estaba escuchando que... A veces escucho a gente que dice, uy, los ingresos tributarios se paralizarían. Mentira. Mentira. No, si el PBI también aportamos las mujeres con migraciones y las remesas. Yo escuché asombrado al congresista de Grupo decir 30% del PBI. Bueno, que yo creo que... Anoche. ...con los asesores debería revisar las cuentas del Banco Central de Reserva y el Producto Bruto Interno se mide en soles constantes o en dólares constantes porque es una medida física, es como crece la economía. Ya. No es una medida... Si quieres tomar una foto y decir cuántos millones, miles de dólares por persona... Significó... Esa es una foto que no representa lo que es el indicador del PBI que es, digamos, físico. Es la contribución física que está en 4% del PBI. O sea, se ha paralizado, se ha quedado ahí. O sea, no es que... Lo que ha crecido son unas utilidades. Claro, pero también hay esta tergiversación de la información que en todo caso mete un cuco, ¿no? Porque además siempre nos han dicho también... Se van, se van, ¿no? Se van las inversionistas. El propio asesor, yo me acuerdo de haber leído un asesor de inversiones en gestión, decía... Bueno, si se paraliza este asunto, creo que ya no va, ¿no? Todas las empresas suspenden este proyecto y se van a otro. Mentira. Se van a otro y cambian. Se van del país, tengo mis dudas, ¿no? No, no se van a salir del país. Si oigan está preocupado porque cree que, bueno, le van a hacer un juicio, si es que esto se paraliza porque la decisión ya es política y no es tan formal porque no ha sido un canal institucional, yo creo que eso... Ellos lo van a pensar cinco veces porque tienen demasiados intereses aquí como para dejar una mina así nomás, ¿no? Claro, de competirse en un plato con el Estado. Eso es imposible, ¿no? O sea que el asunto, bueno, yendo al tema de que nos compete ahorita, es la preocupación central que ha pasado en estos días, ¿no? No sé el resultado de la reunión de vida, pero en términos de salidas, la suspensión de todas las actividades de la compañía, tiene que darse de inmediato para que este diálogo camine a una salida que tal como están las cosas, ya la discusión no es técnica, ¿no? Ya la discusión técnica ya murió. Ya es una discusión de cómo se crean condiciones probablemente para un referéndum, ¿no? Una salida que... Porque así como están las cosas, objetivamente no hay licencia social, ¿no? Claro, y además también, ¿qué pasa igual con... Exacto, ahí va, ¿no? Con la gente que vive en una comunidad, esa discusión que siempre vamos a tener mientras no se definan, ¿no? O sea, lo que está en el suelo es de unos y lo que está en el subsuelo es de otros, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para encontrar ahí un equilibrio? Y también para aceptar que, o sea, la minería va a contaminar o va a romper un equilibrio siempre, aunque sea una minería más limpia, etcétera, ¿no? Siempre hay un problema. Así es. Y bueno, hay que preguntarnos también si vamos a aceptar eso. Es como decir, igual, te voy a dañar tu salud, pero no te preocupes porque te voy a poner un hospital acá. Pero para eso, perdón que... Sí. Venía con una... En los estudios de impacto ambiental, o sea, la institucionalidad que hay no funciona. Ya. Entonces, Alan García dejó varias bombas de tiempo, ¿no? Dejó sembrado... Ajecigua, sí, sí. Conga también, ¿no? Conga. Conga es una... Es decir, muchos proyectos los dejaron así y no han habido procesos participativos de la gente, expresando, entonces, la empresa agarra y llena con sus trabajadores, trae gente de otro sitio para que le aprueben el estudio de impacto ambiental. O sea, no ha funcionado eso, no funciona. Y cuando uno pregunta en el ministerio, los labores me dicen, no, lo que pasa es que puede venir cualquiera que esté interesado. O sea, que no garantizan que la propia población que está involucrada en el área de influencia directa participe en ese proceso. Entonces, ahí nomás uno se pregunta... Yo preguntaría, en el estudio de impacto ambiental de Conga, ¿se ha hecho un análisis costo-beneficio? ¿Cuánto cuesta el hidrosistema que se está perdiendo? ¿Cuál es el análisis? ¿Qué es lo que se pierde y si esto que se va a entrar? Bueno, nosotros a mí siempre cuestionamos en los estudios de impacto ambiental, por ejemplo, y todo lo que es el impacto social, el impacto de género. O sea, el impacto del medio ambiente... No, no se ve. O sea, ¿qué pasa con las mujeres? Cuando tú cambias las fuentes de agua, cuando mudas una ciudad a otro lado... El impacto social. El impacto social. Un impacto poco considerado. Claro. Las vinculaciones en la familia, el tema de la prostitución, las ITS, es todo lo que llega con la mina y el consumo. Claro, tú tienes que decir, la aprobación del estudio de impacto ambiental, mal. Se llegó mal, se aprobó mal, la aprobó una señora que pasaba por ahí, que era asesor del viceministro. Y el peritaje, como una solución, que por el peritaje ve una parte parcial del asunto, la parte hídrica, no el conjunto, el proyecto. Claro, no todo, no todo el proyecto. No todo el proyecto. Entonces, y encima viene oyente y dice, bueno, usted no tiene que cumplir con... No utilicen dos lagunas, solamente dos, las otras dos. Y ya. 10.000 impuestos de trabajo, un fondo social y se acabó. Acabó en esa... Está que nos tortura con la pausa, así que vamos a ir en una pausa y enseguida regresamos.